Bien, Damián Carvallo, autor del único gol del partido, Damián, bueno, trabajó esa victoria hoy ante el conjunto de Peñarol, ¿verdad? Sí, este costó, fue un partido durísimo, ya cuando íbamos a entrar a la cancha ya teníamos en la cabeza que iba a ser tal. El fútbol de Florida, el campeonato de Florida siempre es duro, hay jugales muy durísimos. No te juegan todos de la misma manera, cada uno tiene su estilo y creo que hoy Peñarol le mostró que iba a ser un jugador duro para que le toque enfrentar y por suerte se nos dio que encontramos el gol, creo que es muy merecido, creo que habíamos hecho mérito para llegar a ese gol y por suerte en los últimos minutos, pero por suerte llegó porque era lo que nosotros vivimos a buscar hoy. Habían hecho muchos méritos en el primer tiempo, España había llegado con más riesgos sobre el arco de Peñarol, en el segundo tiempo quizás las variantes para Peñarol le dieron bastantes resultados, se puso al contragolpe, mérito de que España también salió a buscar el resultado, se fue de todo arriba, dejó varios espacios, pero en definitiva supo aguantar el resultado y bueno, ahí en los últimos minutos llegó el gol tuyo. Sí, sabíamos que iba a ser duro, de que el rival iba a empezar a pasar los minutos y iba a tratar de contrarrestar nuestro ataque, iba a tratar de jugar con pelotas largas para ver si podía lograr agarrar mal parado a la línea de cuatro de nosotros, pero creo que nosotros también estábamos muy confiados del trabajo que nosotros veníamos haciendo, estamos muy confiados del circuito de juego que usamos, lo venimos trabajando mucho en tres semanas y creo que el secreto está en que insistimos y insistimos y nunca bajamos los brazos y por suerte llegó ese gol que de tanto estábamos pegando la tarde. Me imagino la satisfacción y la alegría tuya personal, ¿verdad? De convertir y de ponerla al rojo con estos tres puntos que le son importantísimos para los que se vienen para el campeonato. No, ni que hablar que cuando uno llega a la red, que a uno le gusta el gol y también un poco es lo que lo anima, fin de semana, fin de semana, también ser conscientes de que nosotros estamos dando una mano por una ausencia de un compañero de Agustín, que le mando un saludo. Me toca jugar de volante, por suerte he venido podiendo portar mi redito de arena en diferentes puestos, que es lo importante, acá estamos para sumar, como todos los compañeros. Y como te digo, me alegra por el que viene de luna a viernes, me alegra por el plantel, por el cuerpo técnico, por la gente que nos rodea, me alegra por esa gente, ni que hablar que también por la gente del expreso que viene todos los fines de semana, pero mucho más me alegra, como te dije, el que viene de luna a viernes, que sufre frío, calor, lluvia, está acá y bueno, es por todo ello, por todo el vestuario que hoy se va muy contento. Contento por este partido, contento, se va a poder trabajar tranquilo, para un partido difícil que se viene como el próximo fin de semana. No, pues por suerte sí, se trabaja de otra manera cuando el resultado se va al fin de semana, pero España, a este plantel, está trabajando de la misma manera toda la semana, desde el día uno hasta hoy.